Sí, me suena que sí, me suena de empezar así. A mí el buen pozo me gusta mucho. 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 Me gusta mucho. A mí el buen pozo me gusta mucho. pero donde se me salía bien a la subida, cuando metías un lato pequeño golpe si yo al cambiar no es, es bajando de los saltos de la cadena es que la primera bajada ha sido mucha piedra si no no un poco más atrás ¿te ha dado la cadena? si si, si, se te tiene que colar un poco yo mira, ahora acabo de ponerme el sillín en la tripa, casi y está el primer gramo bien y el segundo a lo mejor está bien una vez me paro ya ¿Por aquí o un bote ahí? La verdad es que impone, ¿eh? Sí. El primero que he visto grabado, pero el segundo... Aquí abajo no parece tanto, pero... Me lo estoy pensando, ¿eh? No lo bajo. Ahora viéndome parado no lo paso. Aquí abajo no lo bajo. no, no era esta era diferente de la que hicimos la otra vez yo creo que era antes el camino ese que te he dicho mira, hay un camino a la derecha está más en durera vamos a ver 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 vamos a ver